¡Vamos! 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 Nuestro viaje es de café Que rindamos sin rumbo Que en nuestro destino no lo tenemos escrito ¡Vamos a ver lo que va a suceder! Y siéntate, acomodate, tómate algo, relájate Y siéntate, acomodate, tómate algo, relájate Y siéntate, acomodate, tómate algo, relájate Y siéntate, acomodate 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 algo, relájate Y siéntate algo, relájate algo, relájate Y siéntate algo, relájate algo, relájate ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve!